Hoy me he detenido a escribirte esta carta porque, a pesar del tiempo que ha pasado desde que nuestras vidas tomaron caminos separados, no puedo dejar de pensar en ti. Cada día que pasa, mis recuerdos contigo se vuelven más claros y puros, y mi corazón se niega a olvidarte. No fue hasta que te conocí que descubrí la verdadera esencia del amor, una conexión tan profunda que va más allá de las palabras y los gestos vacíos. Tu presencia en mi vida despertó en mi emociones dormidas, y tus palabras y acciones dejaron una marca imborrable en mi ser. No te olvido porque cada vez que cierro los ojos, tu rostro se proyecta en mi mente con una nitidez asombrosa. Puedo sentir tu mirada penetrante, llena de ternura y complicidad, como si estuvieras aquí a mi lado en este mismo instante. Aún puedo escuchar el eco de tu risa, esa risa que iluminaba mi día y hacía que todos mis problemas parecieran insignificantes. Sin embargo, debo admitir que escribirte esta carta no es algo fácil para mí. En cualquier caso, y a pesar de nuestro distanciamiento geográfico y emocional, quiero que sepas que en mi corazón, siempre habrá un lugar reservado exclusivamente para ti. Aunque nuestras vidas hayan tomado rumbos diferentes, y quizás hayamos conocido a nuevas personas, ninguna de ellas ha logrado borrar los sentimientos que albergo por ti. No te olvido porque tu presencia sigue acompañándome cada vez que me visita el cruel silencio de tu ausencia. También cuando alguien menciona tu nombre, dibujándose automúticamente una sonrisa en mi rostro, recordándome los momentos que compartimos juntos y las emociones que experimentamos. Antes de terminar esta dolorosa y a la vez sanadora carta, quiero que sepas que no la escribo con la intención de despertar falsas esperanzas o desenterrar lo que quedó en el pasado. Es simplemente una forma de expresar mi gratitud por haber formado parte de mi vida, y de perpetuar nuestra conexión en el recuerdo. Me despido con el deseo de que la vida te sondía en cada paso que des y que encuentres la felicidad que tanto mereces. Con todo mi cariño, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!